Hola familia, vamos a probar las hamburguesas del concurso de la Burger Master, aquí estamos en el Mall Plaza, vamos por la primera hamburguesa para saber si son buenas o son malas, a ver que tal, que punto se le da, ok vamos para adelante. Ahí llegamos a la zona de comida, ahora nos toca buscar el local que está vendiendo la hamburguesita de Burger Master. Siempre toca caminar bastante, pero todo parece como si tuvieras un mercado chino aquí adentro. Estoy caminando atrás tuyo. Está como llenito y si toca esperar, esperamos, va a estar bastante lleno. Bueno mi gente, nos vamos porque están demasiado llenos y dicen que los pedidos aproximadamente están durando una hora, así que mejor nos vamos y acompáñenos a buscar otro restaurante que esté participando en esto también. Así que acompáñenme y vámonos otra vez a Motico. Bueno mi gente, ya llegamos aquí a Aconato, uno de los locales que también está en el juego del Burger Master. La gaseosa la trajeron rápido. Sí, pero no estaba también la ventaja con el Buenavista que estaba bienísimo. Sí, sí. Bueno, también nos trajeron aquí unas papitas, sal rosada de Himalaya. Vamos a probarlas para ver qué tal son. Dale la aprobación para ahí. La papita común y corriente. Una rizada con margarita. No, son margaritas. Bueno, ya llegó la hamburguesita, no se demoró para nada. Vamos a ver qué es lo que traen. Se ve bueno. Sí. Sí. Es rica, trae carne, queso amarillo. Se llama la trupa. Esta es la popular trupa. Está aquí de Aconato. Vale, para qué es lo que es. Es jugosa. Es deliciosa. No, pero no. Este es el soy claro. Y si se le puede dar sus cinco estreguiditas porque la hamburguesa sí es tan nítida. Por la rola. Mira cómo se ve. Va, que hay una tan deliciosa esta hamburguesa. Bueno, mi gente, esta es la aplicación de Tulio. Recomienda de Burger Master. Y aquí tú le vas dándole la opción. Si la califica, le vas dándole las cinco estrellas si la hamburguesita te pareció buena. Deja tu comentario todo aquí. Bueno, familia. Ahora nosotros la vamos al restaurante La Porcheta porque también tiene una hamburguesa que está participando en Burger Master de Tulio Recomienda. Ay. ¿Quieres tomar? ¿Qué quieres, amigo? ¿Puedo colar? Para comprar primero toca llegar a la barra, a darla, te entregan los dos tiquetes. Cuando te traigan la hamburguesa, con la cacera, pues dísela aquí y no te llevan los tiqueticos. Por lo menos acá las patas son de la francesa, que como las otras que nos encuentran ahora en el papito de bolsa. Tienen que venir a pedir. O sea, cuando ya tengan pedido, se les van a pedir. O sea, cuando ya tengan pedido, se les van a pedir. O sea, como si están pedidos como quieran. Tienen que venir a pedir. O sea, a la gente de aquí, aquí quieren a conocer. Ella. Está bueno. Estamos llenos, estamos hartos. Ay, bueno, familia, la última hamburguesa que nos comimos, decir que estuvo mala es mentira. Sí estuvo buena. Pero de pronto para estar en la calidad de Burger Master, la vaina, sí le hacía falta un poquito más de jugosidad. Si era un poquito seca, pues el resto sí le podemos dar. Esta por lo menos dio papita a la francesa y la hamburguesa primera obtuvieron una papita de bolsa. O sea, que hay algo competitivo porque acá nos dieron papita a la francesa y la hamburguesa ya estaba más buena. Y acá nos dieron papita. Todo se cruzó. Sí, todo se cruzó. Bueno, familia, espero que les gustó el video. No olvides suscribirte o seguirnos en cualquier plataforma que nos estés viendo. Dale like, comparte, deja tu comentario o cualquier cosita si quieres saber otra recomendación más. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.